Sé que muchos habían pensado que ya habíamos abandonado esta serie, pero no es el caso. Simplemente habíamos querido darle bastante espacio de tiempo entre un capítulo y otro. Pero no te preocupes, porque hoy es la fecha marcada para el volumen 2 de Campeones sin Corona de la Fórmula 1. Aquella serie donde te contamos de aquellos pilotos que mostraron ese algo especial, lucharon por campeonatos, lograron victorias espectaculares, pero por alguna razón, nunca lograron salir campeones del mundo. En el volumen pasado te mostramos a Mark Webber, Rubens Barrichello y Carlos Reutemann inaugurando esta sección. Y en este caso, nos toca nombrar otros tres pilotos históricos que tampoco pudieron hacerse con la corona por más que lo intentaron. Pero tío Skyline, menos bla 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 por favor. Así que, ¿qué les parece si les doy la bienvenida a este nuevo video de Campeones sin Corona del mundo de la Fórmula 1? Volumen 2 La historia nuevamente nos pone en la piel de un brasileño para ser el protagonista de este capítulo. Aunque personalmente pienso que la historia de este campeón sin Corona es mucho más triste que la de su predecesor. Un piloto que tuvo las armas y los medios, pero que solo logró ser campeón del mundo por un máximo lapso de 30 segundos. Con todo lo anteriormente dicho, es imposible ocultar que se trata del brasileño Felipe Massa. Un piloto que debutó en Fórmula 1 en el año 2002 y que estuvo un total de 15 temporadas en el Gran Circo, pilotando para equipos como Williams, Ferrari y Sauber. Y justamente, este último sería con quien hiciera su debut en el Gran Circo, pilotando para los suizos en esa campaña y donde tuvo una temporada con sus más y sus menos. Hizo lo que pudo con el auto que tenía y aunque fue vencido por su compañero de equipo, Nick Heifold, logró sumar 4 puntos en contra de los 7 del alemán y consiguió como mejor resultado un quinto lugar en el Gran Premio de España. Esta campaña le sirvió para demostrar que un piloto competitivo, pero también que era muy irregular, pues cometió demasiados errores que afectaron a una posible mejor cosecha de resultados para el final de la temporada. Pero también sirvió para que Scuderia Ferrari pusiera sus ojos en él. Pues para 2003, Sauber decidiría contar con los servicios de Heinz Harald Frensen en lugar de los del brasileño. Y por ello, este pasaría de su rol principal en el equipo Sauber a ser parte del equipo de pruebas de Scuderia Ferrari. Regresaría a competir a tiempo completo con Sauber en el 2004, y estuvo con ellos hasta 2005. Y en esas tres temporadas siendo piloto a tiempo completo, consiguió como mejores resultados dos décimos segundos lugares en la tabla de pilotos en las campañas de 2002 y 2004, y un cuarto lugar en el Gran Premio de Canadá de 2005. Siendo vencido en dos ocasiones por Nick Haefeld en 2002 y 2003, pero ganándole a su compañero de equipo Jax Villeneuve en el año 2005. Sin embargo, su gran oportunidad llegaría justamente en esa misma temporada. Pues a mediados de 2005, Rubens Barrichello decidiría salir del equipo para apostar por el proyecto de Honda. Y en Ferrari vieron con buenos ojos que el sustituto del brasileño fuera otro brasileño. Y para 2006, Felipe Massa compartiría Vox con Michael Schumacher y se vestiría de rojo para defender los colores de la Scuderia italiana. Y justamente en esa temporada 2006, Massa se vestiría de gloria al conseguir su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Turquía, y además de eso, también lograría ganar el Gran Premio de Casa en Brasil ante una multitud que lo vitorió en grande con este éxito obtenido. Pero además de eso, 2006 nos había dejado una impactante noticia. Y es que Michael Schumacher anunció en el Gran Premio de Italia que dejaría el mundo del Gran Circo al finalizar aquella campaña. Por ende, Felipe Massa tendría la oportunidad de luchar por ser el piloto número uno de la Escuadra Rosa con el próximo compañero de equipo en turno, que sería nada más y nada menos que Kimi Raikkonen procedente de McLaren. Y a partir de 2007, es donde empezarían las oportunidades de Massa para ser campeón del mundo. Pero este primer intento no podría aprovecharlo y sería vencido por su compañero de equipo, que llegó a aquella última carrera del año en Brasil con opciones a ser campeón del mundo, y que las aprovecharía junto con los errores que propiciaron los rivales. Pero en 2008 aparecería su gran oportunidad y su gran momento, pues Ferrari de nueva cuenta tendrá un auto lo suficientemente competitivo para darle pelea a McLaren por el título mundial de pilotos y de constructores. Y Massa, a pesar de dos retiros en las primeras carreras del año, empezó a conseguir victorias y podiums que le permitieron ser un contendiente junto con Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton. Y tras 17 carreras, Massa había obtenido 5 victorias y 4 podiums que le permitían llegar a su Gran Premio de Casa con opciones al título, pero con 7 puntos de desventaja en contra del líder y favorito Lewis Hamilton. Sin embargo, se haría con la pole position de ese Gran Premio y lideraría tratando de buscar la oportunidad de ser campeón. Y durante las vueltas finales de aquella competencia, Hamilton se encontraba cuarto, pero la lluvia empezó a ser acto de presencia y la mayoría de equipos entrarían a boxes para cambiar neumáticos de seco, a excepción de Timo Glock de Toyota, que se quedaría en pista con Slicks esperando que la lluvia no se intensificara y pudiera terminar en el podio aquella carrera. Por ello, Hamilton quedaría relegado al quinto lugar y a tres vueltas del final, Bette le arrebataría la posición que él necesitaba para ser campeón del mundo si Felipe Massa ganaba aquel Gran Premio. Y durante esas tres vueltas finales, apretaría para tratar de recuperar el lugar, pero le era imposible hacerlo. Y en la Vuelta 71, Felipe Massa cruzaba la línea de meta, se declaraba como ganador del Gran Premio brasileño y se coronaba como el campeón del mundo de pilotos de la Fórmula 1. O al menos eso es lo que todos creíamos. Un milagro, un auténtico milagro se le había parecido al británico, pues Timo Glock sufrió con sus neumáticos cuando la lluvia se intensificó. Y con ese rebase, Hamilton ganaba el quinto lugar que necesitaba para ser campeón del mundo y al cruzar la línea de meta, el título mundial de pilotos cambió de mano, por una maniobra en la última curva de la última vuelta del último Gran Premio del año. Ni Ferrari, ni la torcida brasileña, ni mucho menos Felipe Massa se lo podían creer. Se les escapó el título mundial teniéndolo en sus manos y poco consuelo fue haber ganado esa carrera donde se podía ver un Felipe Massa orgulloso, pero bastante dolido por la situación. En 2009 quería buscar la revancha y conseguir el título que se le escapó años atrás, pero Ferrari había diseñado un auto poco competitivo y tendría un accidente en el Gran Premio de Hungría que lo alejó de las pistas lo que restaba de aquel año. Y al reintegrarse en 2010, las cosas no volvieron a ser lo mismo. Fue destruido por su compañero de equipo, Fernando Alonso, y tras 2013, los italianos lo sustituirían por Kimi Raikkonen y Felipe Massa cambiaría de aires al equipo Williams, que fue un equipo que le permitió subirse al podio de manera regular entre 2014 y 2017, pero que nunca le permitirían luchar por un título mundial nuevamente. Y Felipe Massa, en sus 15 temporadas en el Gran Circo, lograría cosechar los siguientes números. Competir en 272 grandes premios, lograr 11 victorias, 41 podios, 16 post positions y conseguir un subcampeonato de la Fórmula 1 en el año 2008. Siendo el primer campeón sin corona de nuestra lista de este volumen 2 y que dará paso al segundo protagonista del día. La próxima historia que nos trae aquí el día de hoy... Eh... ¿Qué día? Oh, ya veo. Parece que alguien está intentando atacar mi seguridad informática. Es una pena que esta gente no sepa que estoy protegido, gracias a que a mi lado, cuento con Surshark. Así es, damas y caballeros, nuestro servicio favorito de redes privadas virtuales que te permite desbloquear contenido de otros países para tu región también sirve para aumentar tu seguridad informática y sentirte más cómodo cuando navegas por internet. Ya que Surshark bloquea automáticamente sitios web que pueden representar amenazas potenciales para tu información o para la seguridad de tu PC. Además de contar con un cifrado de calidad militar para que nadie pueda acceder a tus datos de navegación. Este es el sistema que yo ocupo, tanto para desbloquear contenidos de otros países como para mantenerme seguro navegando por internet. Y como un extra también tengo el sistema de antivirus que junto con la VPN me ayuda a tener el juego completo de seguridad y no ser víctima de ataques de algún otro equipo chismoso que haya en la parrilla. Pero mira, ¿por qué no mejor la pruebas? En la parte de la descripción te dejaré mi código SKYLINE para que tengas un 83% de descuento y 3 meses totalmente gratuitos y aproveches todos los beneficios que esta plataforma tiene para ti y no creas que lo que te estoy diciendo es puro choro del tío SKYLINE. Así que por mi parte, te recomiendo que no dejes pasar la oportunidad y le des una probada al mundo de las VPNs de la mano de Surshark. El segundo nombre de nuestra lista se presenta como aquel que fue considerado como uno de los grandes talentos de su época. Un piloto que debutó en 1977 de la mano de McLaren y que casi toda su vida automovilística en Fórmula 1 fue defendiendo los colores del mítico cabalino rampante. Apodado como el príncipe de la destrucción por su actitud agresiva, temeraria y por su enorme adicción al riesgo. ¿Pero qué por nombre? Lleva a Gilles Villeneuve, un piloto que le gustaba ir con el pie a fondo siempre, sin miedo y buscando a como diera lugar los límites que a otros pilotos les daba bastante miedo encontrar. El príncipe solo competiría para dos equipos en su vida, McLaren y Ferrari, y llegó al mundo del gran circo según cuenta la historia gracias a una llamada de James Hunt, que tras una carrera en la que ambos compartieron pista, Hunt quedó impresionado con su talento y este llamó a Teddy Mayer, el jefe de McLaren en aquel entonces, para decirle que había sido vencido por un piloto que entraba derrapando las curvas y mantenía el tren trasero sin desviarse de la trazada, que no había nadie capaz de hacer lo mismo y que no deberían dudarlo para ficharle. Por lo cual los británicos le dieron un precontrato y debutó con el equipo en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1977. Pero Il Comandatore, Enzo Ferrari, también quedaría maravillado con las capacidades del canadiense y le arrebatarían al piloto McLaren para que éste compitiera de rojo a tiempo completo a partir de la temporada 1978. En ese año compartiría el box con Carlos Reutemann, otro campeón sin corona del que ya hemos hablado con anterioridad y donde sería vencido por el argentino, ya que mientras el santafesino consiguió 4 victorias y 48 puntos en toda la campaña, terminando en la tercera posición de la tabla de pilotos, Gil solo conseguiría una victoria y un podium con 17 puntos sumados, además de que finalizó aquella temporada con una novena posición final en la tabla de pilotos. De hecho, tras este despliegue del canadiense, la prensa italiana presionaba mucho para que Enzo lo despidiera y se consiguiera en un mejor piloto. Pero Enzo confiaba en su piloto, al que consideraba como el hijo que nunca tuvo y decidiría darle otra oportunidad. Y en 1979, llegaría ese momento donde pudo luchar por un título mundial de pilotos. Un título que disputaría con el sudafricano Jody Schechter y que además era su compañero de equipo. Un año donde nos demostraría porque era uno de los pilotos más agresivos de la parrilla con batallas hermosas como la que tuvo con René Arnaux en el Gran Premio de Francia. Sin embargo, su rival al título, como mencioné anteriormente, era su compañero. Y siempre se recordará como en el Gran Premio de Italia pudo haber ganado la carrera teniendo más ritmo que el sudafricano. Pero como Ferrari quería proteger el liderato y los puntos que podía obtener con el 1-2, le ordenaron a Gilles que no atacara y que terminara la carrera por detrás de su compañero. Petición que obedecería, pero donde sería tremendamente costoso. Pues al llegar al final de aquella temporada en el Gran Premio de Estados Unidos, el ganador del torneo sería su compañero, pero de haber desobedecido la orden de equipo que le dieron en aquel Gran Premio de Italia y le hubiera arrebatado la victoria a su compañero, él pudo haber salido campeón del mundo de aquella temporada. Pero al final, tuvo que conformarse con el subcampeonato solamente. Y para 1980 y 1981, Ferrari tendría muy malos autos diseñados. Y ni Jodie Schechter, ni Didier Peroni, ni Gilles Villeneuve podrían hacer algo para volver a la gloria conseguida en el 79. Y lamentablemente, Gilles no podría combatir nuevamente por un título mundial. Pues en 1982, fallecería tras un aparatoso y violento accidente en las prácticas del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Solter. Un accidente en el que muchos afirman sucedió porque el canadiense estaba tratando de superar un registro de su rival y compañero Didier Peroni. Un Gran Premio que nos dejó sin uno de los pilotos más agresivos y talentosos que se hayan visto en este deporte. Pero también, tristemente, sin que este príncipe de la destrucción lograra hacerse con el título en alguna ocasión en alguna temporada de las que pudo competir. Y gracias a su habilidad, su destreza, su talento y ese subcampeonato en el 79, muchos no dudan en señalar al canadiense como un auténtico campeón sin corona. Los números que dejó Villeneuve en la Fórmula 1 antes de su muerte fueron los siguientes. 68 grandes premios competidos, 6 victorias, 13 podios, 2 post positions y un subcampeonato del mundo en aquella temporada de 1979 que ya hemos mencionado anteriormente. Siendo el segundo nombre de nuestra lista de campeones sin corona y una de las historias más trágicas cuyo palmarés no le hace ni tantito honor al talento que tenía el príncipe de la destrucción Gilles Villeneuve. Si hay algún piloto que se le pueda dar el título de campeón sin corona, es justamente el último piloto del que nos toca hablar el día de hoy. Aquel que compitió 11 temporadas en el Gran Circo desde 1951 hasta 1961 y que consiguió nada más y nada menos que 4 subcampeonatos del mundo. Damas y caballeros, les presento al auténtico rey de los campeones sin corona, el británico Stirling Moss. Un piloto nacido el 17 de septiembre de 1929 y que en sus 11 temporadas compitiendo tuvo el honor de correr para equipos como Maserati, Vanderbilt, Damlier-Benz y un muy largo etcétera más de escuderías. Pero la historia en particular que nos atañe en esta miniserie comienza en 1951 donde Moss participaría por primera vez en el Gran Premio de Suiza con el equipo HW Motors, quedando en un respetable octavo puesto. Sin embargo, además de competir en Fórmula 1 compaginaba sus actividades en otras categorías del automovilismo, donde llegó a ganar competencias como el Gran Premio de Mónaco de 500 centímetros cúbicos, las 12 horas internacionales de Reims, la legendaria Mille Miglia, la igualmente legendaria Tarja Florio y un muy largo etcétera más de competiciones que fueron enriqueciendo su palmarés. Pero en Fórmula 1 sus primeros años eran un tanto discretos y no sería hasta 1955 donde de la mano de Damlier AG batallaría por primera vez por un título mundial de pilotos. Pero en aquella campaña nada pudo hacer para arrebatarle la gloria a su compañero Juan Manuel Fangio que lo venció con una muy cómoda diferencia de 17 puntos relegándolo al subcampeonato, el primero de los que obtendría. Luego en 1956 estaría mucho más cerca de conseguir la corona batallando nuevamente contra Fangio y lamentablemente perdiendo por segunda ocasión consecutiva. Esto a pesar de lograr dos victorias en la temporada y donde perdió por solamente tres puntos de diferencia en contra del argentino y relegado de nuevo al subcampeonato de pilotos, el segundo de los que obtendría. En 1957 batallaría de nueva cuenta por el título pero esta vez lo haría a los mandos del team Vanderbilt y participando en una carrera con el equipo Maserati pero de nueva cuenta sería vencido por Fangio con una diferencia de 15 puntos donde él cosechó tres victorias en aquella campaña pero la regularidad de Fangio con cuatro victorias y dos podiums le hicieron imposible para Moss luchar por el título de pilotos. Hasta que llegaría 1958 y con ello la mayor oportunidad de conseguir su preciada corona. En esta ocasión el rival no sería el de Argentina sería el británico Mike Houghton con quien batallaría muy duramente en ese año. No obstante una oportunidad de oro se abriría para que Moss ganara el título cuando en el Gran Premio de Portugal mientras Mike y Stirling Moss batallaban el piloto de Ferrari cometería un trompo y terminaría en una escapatoria atrapada. Todo esto ante la mirada de Moss que estaba esperando para ver si podía ayudar a su gran rival. Aunque para su fortuna Mike podría encender de nuevo su monoplaza y tras cruzar por la escapatoria lograría retomar la marcha del Gran Premio y terminar en la segunda posición sumando siete valiosos puntos. Sin embargo algunos pilotos protestaron la acción de Mike Houghton afirmando que este se reincorporó a la pista con un retroceso muy peligroso. Pero Moss salió a defender a su rival ante los comisarios diciendo que tal reincorporación la hizo por fuera de la pista en una zona paralela al trazado y que por lo tanto no había ningún tipo de peligro para los otros competidores. Y gracias a esta acción de su rival los comisarios desestimaron la protesta aunque justamente esta acción le costaría a Moss el título mundial que perdería por tan solo un punto en contra de su rival en la última carrera de aquel año. Y aunque sí había perdido la campaña ante el mundo había dado una cátedra de deportividad y caballerosidad aunque eso significara perder el título de pilotos. Y también aunque eso significara sin saberlo que Moss había dejado ir su última gran oportunidad de ser campeón del mundo. ya que siguió compitiendo en los años 59, 60 y 61 y lograría tres terceros lugares de forma consecutiva en la tabla de pilotos pero donde nunca pudo conseguir esa tan anhelada corona que le hizo falta a su trayectoria deportiva. Quedó siete años consecutivos en el podio de la tabla de pilotos pero nunca pudo lograr el título que le quitara el mote de campeón sin corona. Aunque es su palmarés puede fácilmente suplir las carencias de ese título que no consiguió. Y sobre todo aquel año donde nos demostró que ser un rival honorable vale más que un campeonato. Y eso, damas y caballeros es la fórmula que le demostró al mundo cómo se tiene que caer con la cara viendo totalmente al sol. Y este campeón sin corona en su brillante paso por la Fórmula 1 nos dejaría los siguientes números. 67 grandes premios competidos 16 victorias 24 podios 16 pole positions anotadas y 4 subcampeonatos del mundo. Siendo el auténtico campeón sin corona de este mundo y siendo el último piloto de este volumen 2 de esta pequeña miniserie. Y con esto, damas y caballeros, damos por finalizado el segundo capítulo de esta miniserie. Pero aquí es donde te pregunto. ¿Conoces otros pilotos que también se les conozca como campeones sin corona? ¿Qué opinas de la carrera de los tres pilotos que te presentamos anteriormente? Y cuéntanos qué te parece esta miniserie si te gustaría que la continuáramos más adelante. Créanme que aquí en Skyline Racing estaremos encantados de leerlos a todos y cada uno de ustedes así que déjenos todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo por mi parte me despido agradeciendo la atención prestada y recuerda que si este video te ha gustado regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así, te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter cuyo link estará en la descripción de este video y nos vemos próximamente para más emisiones desde tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!